Si bien existen varios modelos para evaluar la filosofía corporativa, como el modelo de evaluación CUAC de Capriotti, para este punto y con carácter pedagógico se presenta ad hoc un modelo más centrado en la cohesión interna de la filosofía corporativa y su coherencia con metas y objetivos. Para ello se parte determinando la existencia o no de documentos donde se expresen los elementos de la filosofía corporativa, es decir, misión, visión y valores. De no ser así es necesario realizarlo a partir de métodos cualitativos, fundamentalmente entrevistas a profundidad a socios fundadores y miembros de la junta directiva o grupos focales. Una vez realizado el documento de filosofía corporativa, que según Capriotti debe ser conciso, claro y con un lenguaje fácilmente comprensible, se procede a evaluar su cohesión interna a partir de la ficha de análisis. Por otra parte, se debe evaluar la coherencia de las metas y objetivos con la filosofía corporativa, pues estos deben ser el reflejo operativo de la última. Tal como se explicó con anterioridad, si las metas y objetivos corporativos no son correlativos con la filosofía, quiere decir que o bien las metas y objetivos están punteados erróneamente o que la filosofía de gestión no corresponde últimamente a la operatividad de la organización. Por último y no menos importante, se debe evaluar la internalización de la filosofía corporativa en el público interno, pues si éste no comprende o aplica la filosofía de la organización en su día a día, de poco sirve tener declaraciones de intenciones que no se vean reflejadas en la práctica empresarial. Para ello, en el proceso de diagnóstico podemos utilizar métodos cuantitativos y cualitativos de análisis. Cada una de las técnicas especificadas cumple con un objetivo. Los métodos cuantitativos buscan determinar el tamaño del fenómeno, por ejemplo el porcentaje de miembros de la organización que no conocen o aplican la filosofía corporativa, mientras que los métodos cualitativos, como es el focus group, ayudan a explicar de qué manera, cuándo y cómo se está aplicando o no la filosofía, así como cuáles son los impedimentos o limitaciones para su aplicación. En definitiva, mientras los primeros cumplen un papel más descriptivo, por decir así el big picture, y permiten ejecutar un instrumento a la totalidad de una población, por ejemplo a todos los miembros de la organización. Los segundos son más específicos y amplios, permitiendo tomar muestras a clústeres más pequeños, lo que llaman el big data. Para fortalecer la internalización y transmitir la filosofía corporativa, las organizaciones suelen realizar ciertas actividades como actividades de inducción y entrenamiento del personal con módulos sobre filosofía corporativa, conferencias sobre filosofía corporativa y jornadas de sensibilización, planes lúdicos y recreativos, así como actividades de mantenimiento relacional en la compañía, elementos publicitarios internos que formen parte del mobiliario de la organización, entre otros.